Esta IOSU debe estar haciendo algo con las tecnologías. Buenas tardes. Este acto es para la presentación del libro de Martín Alonso, el catalanismo del éxito al éxtasis, impostura, impunidad y desistimiento. Les pido disculpas por este retraso que tenía que imprimir las notas que había tomado. En la mesa estamos tres personas, por una parte Miguel Riera, Miguel Riera es director del Viejo Topo, este año precisamente cumple el Viejo Topo, el cuarentena aniversario de su aparición, y también es director de la editorial Montesinos y de ediciones y transformación cultural del Viejo Topo, editorial en la que se han publicado los tres volúmenes de que forman la trilogía El catalanismo del éxito al éxtasis. Por otra parte, está a mi izquierda también Martín Alonso. Martín ha sido profesor de filosofía en varios institutos, en varias ciudades españolas, y en particular ha estado bastantes años en el Instituto de los Correales de Buena. Martín estudió filosofía en Madrid y también doctor en Ciencias Políticas y también hizo estudios de Sociología y Psicología. Formó parte de diferentes colectivos, pero en particular uno que me llena de orgullo, porque participó durante muchos años en Baqueas, una pequeña organización de reflexión que durante veintitantos años creamos y funcionó en el País Vasco y que ha tenido una labor intensa de reflexión y de difusión del pensamiento a través de 70 libros de ensayo y 150 trabajos teóricos que hemos extendido o hemos difundido por toda España. Él fue un miembro del grupo de expertos, junto con alguno más que está aquí presente, entre ellos Jesús María Puente, que permitió abordar... Ah, y Javier Merido. No te había visto. Pero hubo varias decenas de expertos que desde diferentes disciplinas aportaron su reflexión y su análisis de los grandes problemas que nos preocupaban, fuesen relativos a los problemas de la paz, los derechos humanos, el medio ambiente o cuestiones filosóficas. Su reflexión, la de Martín, siempre ha ido en relación con los problemas de la identidad, del nacionalismo, la retórica de la violencia, los usos de la historia y la memoria o la historia cultural de la crisis. De hecho, tiene un libro al respecto. Es colaborador habitual en la prensa diaria, fundamentalmente ha publicado bastantes artículos en el Correo y el Diario Vasco, en el Diario Montañez, seguro que sí, también, el Diario.es, dentro de la prensa digital y algunos artículos en el país. Ha colaborado en muchas publicaciones periódicas, entre ellas dos que forman parte del colectivo Vaqueas, en particular los cuadros Vaqueas y la Escuela de Paz, pero también, en la actualidad, esas dos han desaparecido, en la actualidad, pues, colabora ocasionalmente en revistas como Historia Contemporánea, Papeles de Relaciones Econocionales y Cambio Global, Revista de Libros, Claves de Razón Práctica, Contextos y, como no, El Viejo Topo, y algunas más de Filosofía, como Síntesis Filosófica. Es autor, finalmente, por destacar algunas cosas más, de varios libros, entre ellos, el, bueno, precisamente, publicamos en Vaqueas el libro que era una reflexión sobre lo que él llama Universales del Odio, que lo subtituló con, de esta manera, creencias, emociones y violencia. Posteriormente publicó el libro No tenemos sueños baratos, una historia cultural de la crisis, la publicó en Antropos. La tecnología, el catalanismo, el éxito al éxtasis, en tres años sucesivos, bueno, aunque efectivamente están fechados en 2015 los dos primeros, y en 2017 el último. Y, por otra parte, ha sido coordinador del libro El Lugar de la Memoria, La huella del mal como pedagogía democrática. Bien, tiene muchas más cosas, pero creo que es suficiente para dar un brochazo de su trayectoria intelectual y de sus obras, de las obras que han aparecido. Bien, esta trilogía es una obra magna, en mi opinión. Es, forma parte de un, es un fresco, es un intento de aportación teórica de un problema complejo, difícil, y que nos está determinando en muchos aspectos la política española y el futuro del país. Ha titulado los volúmenes, el primero, los ha subtitulado con, hablando de la génesis de un problema social, el primero, el segundo, la intelectualidad del proceso, y el tercero, impostura, impunidad y desistimiento. Bien, vamos a hablar, por tanto, de estos tres libros, fundamentalmente del último. Hablaremos, o hablará el autor, Martín, de sus contenidos. También, Miguel, hablará de por qué ha editado estos libros, siendo la función del editor un oficio difícil, un oficio que exige riesgo, que exige finura intelectual por parte del editor, exige compromiso, y exige riesgo, riesgo económico y riesgo, porque aborda temas a veces difíciles, y temas que son, que pueden ser conflictivos para el propio editor. En este sentido, este es un ejemplo magnífico de la función del compromiso del editor y del editor intelectual, en particular. Entonces, si os parece bien, abordaremos una serie de preguntas, pero creo que es interesante, importante conocer tu opinión sobre el libro, sobre por qué te comprometiste con él, don Martín. Bueno, pues muy brevemente. Cuando se puso un contacto Martín con nosotros, a mí me pareció muy interesante explorar el proyecto que él tenía en manos, porque nosotros allá vivimos una situación difícil, complicada, ¿no? No ya políticamente, que también, sino también en el terreno de los afectos, incluso. Por ejemplo, la izquierda está dividida, y está dividida incluso sentimentalmente. En un proceso que ha durado tantos años, porque venimos arrastrando este proceso quizá desde hace, yo no sé, con fuerza, quizá cuatro o cinco años. En personas que hemos estado juntas, pues en los momentos sociales, en actividades sociales, etcétera, nos hemos empezado a distanciar. No hemos llevado las manos, obviamente, y nos seguimos tratando con respeto y tal, pero hay un resentimiento, hay una situación muchas veces difícil. Entonces me interesaba una mirada de la vida, ver cómo se veía desde fuera, no desde dentro de ese pozo de contradicciones, a veces de odios, de discusiones que hemos tenido ahí dentro, y que fuera una mirada lejana. Ese fue el primer elemento que me llevó a pensar en publicar el libro. También el hecho de que ya en su primer libro, porque cuando empezamos a hablar de esto, aunque él tenía en la cabeza, seguramente todo el conjunto de la obra, pues yo nada más tuve acceso a los primeros folios que escribió sobre este tema, él planteaba una pregunta fundamental, que creo que no se ha planteado nadie dentro de Cataluña, que es cómo hemos llegado hasta aquí, por qué hemos llegado hasta aquí, y cómo ha sido posible que llegáramos hasta aquí. Es decir, que llegáramos a una situación en la que hay dos proyectos políticos, por hacerlo de alguna manera, que no tienen ni pueden tener puntos de contacto. Es decir, el famoso choque de trenes. Esto tiene que acabar necesariamente mal, porque no hay posibilidad, pienso yo, política de resolver ese asunto transaccionando nada. Entonces esta idea de que hubiera un sociólogo que desde fuera pensara en cómo hemos llegado y por qué hemos llegado hasta aquí me parecía muy sugerente. Cuando llegó el primer volumen, a mí la verdad es que me pareció excelente, y por supuesto que estaba desde el principio dispuesto a acabar publicándolo todo, y creo que Martín Alonso ha hecho una obra de referencia para el futuro. Es decir, que él tiene una posición, él hace un análisis desde una posición, no es un análisis neutral, pero es un análisis que desenmascara todas aquellas partes del proceso, yo en esto estoy de acuerdo con él, que han representado manipulación para llegar a una situación final. Creo que va a ser un libro de referencia para cualquiera que en el futuro quiera saber qué es lo que ha pasado en Cataluña. Se han publicado muchos libros, muchísimos libros, todos de parte, todos salen de una determinada posición política, fundamentalmente todos desde la perspectiva de independentista, autodeterminista, etc. Muy pocos en otra línea, algunos han tenido cierto impacto, por ejemplo el libro de Borrell, tuvo una sacudida, el libro de Marfan que se ha publicado ahora en catalán hace mucho, pues también, hay algunos subtítulos, pero muy pocos obviamente. Y yo diría que el 95% de la producción editorial ha sido alentando el desarrollo del proceso, justificando el proceso y colaborando en algo que a mí me ha desagradado, me desagrada a título personal y que Martín desvela en esos libros, que es construyendo el mito nacional sobre la base de falsificaciones históricas y sobre la base de la manipulación a través de los medios de comunicación. Yo entiendo que es perfectamente legítimo que una persona se sienta independentista o que aspire a tal, eso no tengo nada que decir al respecto, pero lo que no me ha gustado en general es que desde los medios de comunicación, desde las instituciones se alienten posiciones, textos, actitudes que no se corresponden a la verdad histórica y que han llegado a extremos delirantes. Voy a poner solo un poco de ejemplo, que llega a la caricatura, que da hasta pena decirlo. Se ha fundado un centro que se llama Instituto de Nueva Historia y ese centro se establece, hace análisis, hacen conferencias, tal, donde se han descubierto cosas como que Teresa de Jesús era catalana. Y además de Teresa de Jesús, no sé cuántos personajes eso... Bueno, eso que yo pienso que es muy contraproducente incluso para el independentismo, porque claro, son cosas que cualquier persona con dos dedos a la frente las considera ridículas, pero la alienación, el entusiasmo, las subvenciones, todo ha ido de tal manera que hemos llegado a extremos de hoy, a esos extremos. Entonces yo creo que el libro de Martín, y lo voy a extender más porque es él quien tiene que explicarlo, revela mucho de esa construcción, censura la participación de la izquierda en esa construcción del mito, en el último tomo con nombres y apellidos y con una larguísima lista de personajes que han ido evolucionando, lo diré generosamente, evolucionando, hasta desdiciéndose de cosas que decían hace algún tiempo, y bueno, pues para cualquiera que quiera entender desde esta perspectiva, de una perspectiva no nacionalista, desde una perspectiva no independentista, obviamente, lo que ha sucedido en Cataluña tiene que recurrir a este libro, no a estos libros, necesariamente. Así que, enhorabuena por haber hecho un libro de resistencia, por haber hecho un libro de referencia. Sí, gracias Miguel. Coincido con él, con Miguel, coincido contigo en que esta obra que seguramente llegará a ser una de las más importantes referencias y análisis de uno de los casos más emblemáticos del nacionalismo identitario en Europa, en Europa del siglo XX, XXI. Creo que es el resultado de un intenso y inmenso trabajo en el que ha combinado Martín solidas herramientas teóricas con un análisis exhaustivo de actores, de contextos en los que han actuado esos actores, de sus interacciones, de las doctrinas políticas subyacentes, de los mitos y de las burdas falsificaciones de la historia, que han utilizado los libros del sexenismo catalán. Ha ayudado a esos líderes por una parte de la intelectualidad y una parte de esa intelectualidad que proviene de la izquierda y con la ayuda de unos medios de comunicación domiñados que han sido altavoces de esas falsificaciones, de esos mitos. Y también, como no, de una red asociativa perfectamente alimentada para que, en definitiva, crease un contexto social y político favorable a estas tesis que rápidamente, en un proceso de pocos años, se ha expandido de una forma imparable casi. Bien, precisamente la primera pregunta que me gustaría hacerte, Martín, es muy interesante la combinación entre análisis teórico en la utilización de herramientas teóricas para la comprensión mejor de los problemas que vas a analizar. En ese sentido, en el primer volumen, que tiene el subtítulo, Algenis de un problema social, utilizas el enfoque en los problemas sociales. ¿Por qué esta herramienta teórica? ¿Qué aporta? ¿Qué consideras? ¿Por qué la consideras que es útil para el análisis del objeto de estudio? Bueno, primero, pues, buenas tardes, gracias. También el agradecimiento a Miguel por haber apoyado esta iniciativa y, entre paréntesis, a mí no me resulta cómodo hablar de mi libro. Quiero decir, la primera persona no me llevó bien con ella. Si me permites antes de... Sí, claro, lo permites. Ha dicho Miguel que es un libro militante, es un libro que está escrito en el calor de algo presente, pero yo creo que a mí me gustaría distinguir tres planos que, aunque tengan relación, vale la pena, por lo menos en términos de tecnología, separarlos. Uno es, digamos, el sustento teórico del libro. Con independencia de cuál sea mi posición, yo creo que el libro tiene unas, digamos, una guarnición epistemológica que debe poder leerse con independencia de cuál sea mi posición. Me gusta por eso hacer, pues, reflexiones en términos comparados con otras cosas y yo creo que si llamamos al libro militante nunca puede ser buen militante un libro que no es epistemológicamente serio. Entonces, eso es el mismo tema cuando discutimos entre la memoria y la historia. O sea, podemos hacer que la memoria sea democrática y sea pedagógica, pero tiene que ser respetuosa con la historia. Tenemos que empezar por respetar la fiabilidad de los hechos. Y esto me trae a la pregunta de Dios, pero voy a hacer la tercera. Entonces, distingo, digamos, la parte teórica, lo que tiene, digamos, el corpus de reflexiones, el análisis que hace el libro, la posición que yo pueda tener con relación a ello y en tercer lugar, por lo que ha empezado hablando Miguel, es, digamos, el problema que tenemos ahora. Con independencia de la posición que cada cual tenga sobre lo que está pasando a todos como ciudadanos de cualquier esquina, nos importa que esto se reconduzca de una manera que no provoca daños. Y en eso, quiero decir, a mí no me duelen prendas de ningún tipo de hacer las concesiones necesarias en lo segundo para que lo tercero sea hecho de una manera viable. Y lo tercero es importante y por eso me permitís unos minutos de publicidad, pues lo que vamos a hacer mañana tiene que ver con eso. O sea, la presentación de un colectivo está encaminada a ver cómo podemos hablar tranquilamente de las cosas mirando la manera en la que podemos transaccionar. Porque claro, esos dos bloques que tenemos ahora son como las políticas identitarias que son de suma a cero. Es decir, es como los mecanismos hidráulicos. Si uno en bolo sube, el otro baja. Pero no se resuelven así los problemas. Entonces, con independencia de cuál sea mi posición, sobre todo lo que voy a decir, a mí lo que me interesa es que este grado de tensión que va a generar un montón de frustraciones si no lo gestionamos bien, sea cual sea del lado que caigan las propias decisiones, creo que como ciudadanos de un país, de un territorio, yo creo que eso debe ser la cuestión principal. Y ahora ya voy a la pregunta. ¿Por qué el enfoque de los problemas sociales? Si uno analiza lo que ha ocurrido en Cataluña, pensamos el inicio de 2012, la primera diada, a partir del Congreso de Convergencia y la Fundación de la Asamblea Nacional Catalana, etc. Y comparamos en términos de condiciones materiales objetivas con lo que ha pasado en Cataluña, con lo que ha pasado en Galicia, con lo que ha pasado en Andalucía o con lo que ha pasado en no sé dónde. En términos de condiciones objetivas, hemos tenido una crisis durísima, ¿verdad? Con unas reacciones de una manera u otra, pensamos en 15M y tal. Pero en términos objetivos, en Cataluña no ha sido un escenario de ninguna patología especial. Ni se ha habido ningún atropello mayor que haya ocurrido estos años en Cataluña. Entonces, quiero decir, cuando uno ve que si tú dices, hombre, tú miras lo que va a pasar por atrás y no ves nada particular, entonces tienes que buscar una herramienta que te permita interpretar cómo con los mismos datos objetivos se producen interpretaciones tan divergentes. Entonces, el enfoque de los problemas sociales lo que nos permite es ver cómo, digamos, ciertos actores que están situados en posiciones estratégicas para influir en la opinión pública y que tienen recursos. Es muy importante esto, que tienen recursos. Miguel se ha referido a eso de paso. Pero esto es increíblemente importante. Quiero decir, en lo que se llama el género literario del proceso, él ha dicho el 85%. Seguro que es el 85%. Pero muchos de estos libros están subvencionados. Quiero decir, y hay ahora mismo, que eso es también, yo creo, adelantando un poco el final, o sea, ¿por qué esto cuando se habla del soufflé? ¿Por qué el soufflé no puede bajar? Porque ahora mismo hay un notable número de personas en Cataluña cuya profesión es el cocinado de esto. Entonces, esas personas se quedan en paro o paso mañana. Yo cuento algunos casos en el libro siguiendo trayectorias de por qué alguien le va en ello los garbanzos. Yo creo que los garbanzos es una cosa seria. O sea, a mí cuando alguien busca para comer, yo eso no me lo puedo tomar en broma. Y menos si soy de izquierdas. Ahora, claro, el que luego eso, por las razones que tal, le demos ese lustre, eso es lo que a mí, ahí es donde se produce ese desfase que permite el enfoque de los problemas sociales concluir en esto que yo concluyo ahora, ¿no? Y que ha citado este ejemplo paródico Miguel del Instituto de Nueva Historia que está subvencionado, por cierto, ¿ah? y que cuyos congresos se han producido en este mismo ayuntamiento donde se hicieron las primeras consultas en 2009. Que Jordi Puyol le envió una carta de felicitación a Jordi Bilbeni, que es el director de este instituto, que ha tenido todos los parabienes y para quien recogió firmas porque se sentía tal, un señor que es David Bassa que tiene ahora mismo el volante de TV3. Quiero decir que estas cosas no son insignificantes, ¿no? Entonces, el enfoque de los problemas sociales lo que nos permite es hacer un rastreo de lo que yo llamo la cocina, es decir, una trazabilidad sociológica de cómo han ido poniéndose las piezas para que ahora esto que nos parece que tomado en este momento particular es un resultado que es, digamos, no sé, ineludible, pues, no es así, es el producto de ciertas decisiones individuales, algunas hechas con, pues, con unas intenciones claras que tienen que ver con el fenómeno de la corrupción, como se ha hablado y ha hecho cómo volveremos y otras, quiero decir, porque efectivamente puede haber gente que sea, no sé, honestamente independentista y finalmente, pues, nadie puede atribuirse ningún, ninguna superioridad por serlo o por no serlo. el enfoque de los problemas sociales junto con otras herramientas de la teoría sociológica, lo que tú llamas la mirada teórica, la combinas con observaciones que tú llamas observaciones pormenorizadas sobre el terreno o la mirada empírica y a su vez todo ello lo relacionas con otros contextos análogos, lo que llamarías la mirada comparativa, mirada teórica, mirada empírica, mirada comparativa. ¿Por qué? ¿Cuáles son las virtudes de esta combinación, de esta mezcla de miradas? Bueno, para decirlo muy sencillo, porque a lo mejor es una pregunta de un cierto calado, yo creo que ningún teórico social puede trabajar solo con una herramienta, ¿no? Seguramente todos conocemos la palabra triangulación, triangulación consiste en poner tres vértices donde tú colocas para situar, porque si no, no tienes perspectiva. Entonces, quiero decir, alguien que quiere hacer una descripción de un proceso concreto sin utilizar unas herramientas para el análisis, pues obviamente eso es muy fácilmente manipulable. Hace falta utilizar, o sea, no podemos partir de cero para nada, ¿no? Entonces, esa mirada teórica es necesaria cuando se hace una cosa cuando uno quiere hacer algo con una cierta densidad, ¿no? Obviamente la mirada empírica es porque es el grado cero de la realidad, quiero decir, podemos discutir o discrepar sobre si estamos o no de acuerdo sobre el derecho a decidir, pero lo que no podemos discrepar es que el Tribunal Constitucional alemán el día 1 de enero declaró que Baviera no es un sujeto que pueda hacer un referéndum y Italia pasó lo mismo hace unos años y quiero decir, esos son datos objetivos. Claro que luego hay otros casos y que sí que podemos entrar en ello, pero la mirada empírica para esto, pues obviamente es necesaria. Tengo que confesar que esa aproximación que has hecho es la riqueza de las herramientas teóricas que utilizas es extraordinaria y aunque se hace ardua la lectura en algunos momentos porque exige una lectura atenta y un intento de comprensión de temas que no son fáciles o que no estamos acostumbrados a sobre los que no estamos acostumbrados a leer sin embargo te das cuenta luego que permiten una comprensión mejor del problema. Al mismo tiempo sorprende a mí me ha sorprendido la enorme riqueza la inmensidad de esa mirada empírica es decir la cantidad de fuentes que utiliza Martín y la buena relación la buena combinación de esas fuentes es extraordinaria porque no solo es el conocimiento que ha podido llegar a tener sobre la evolución histórica del proceso soberanista sino también otros procesos de hace muchas décadas en la dictadura en la democracia y también de la historia reciente la historia más caliente de los acontecimientos de la actualidad más rabiosa en ese sentido la cantidad de fuentes es extraordinaria y sobre todo la buena relación entre ellas es decir no es difícil encontrar que algo sobre sino que tiene razón de ser esa referencia a un hecho a la biografía intelectual a la biografía de una persona determinada etcétera porque analiza actores analiza líderes políticos e intelectuales ese análisis por ejemplo de la intelectualidad que lo desarrollas en varios momentos en varios capítulos en los diferentes libros para mi es muy interesante en ese sentido esa combinación de teoría sociológica y de crónica política que es muy enriquecedora tú sobre la primera señalas que esa la teoría sociológica que sería algo así como como le llamas la 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 luz la luz larga frente a la luz corta que es la crónica política del acontecimiento que se produce la primera la teoría sociológica revela elementos de continuidad y de cambio entremezclados en todo el proceso soberanista y señalas en particular por ejemplo como el procesismo un palabra que ha que ha inventado Martín lo entiendes como la la culminación del puyolismo o el éxito de la nacionalización de las instituciones y la socialización de los espíritus en función de lo que dictaba el propio puyol explica por favor un poco mejor que yo lo he hecho cómo funciona este proceso cómo entiendes estos elementos de continuidad y de cambio y si puedes aportar otros elementos de continuidad en este proceso tan complejo bueno yo creo que me haces unas preguntas difíciles a ver si yo te compuesto fácil quizá hay una manera yo creo relativamente fácil de explicar y es aprovechando una anécdota reciente yo creo que voy a tener muchas dificultades para convencerles de que la filtración sobre la madre superiora no está relacionada con la presentación de este libro bueno si hemos sabido eso realmente podemos se le pone complicado a los humoristas porque no les deja sitio a los humoristas ya está hecho claro para un análisis teórico esto plantea un notable desafío porque uno quiere ponerse en una posición analítica pero cuando uno se encuentra con estos digamos estas expresiones no sé cómo llamarlos de caricatura o algo así ¿no? pues ¿cómo explicas esto con el digamos con el vocabulario de la ciencia los misales y el mosén y todo esto ¿no? y bueno claro pero pasamos a otro lado y esto esto es una anécdota que tiene mucha sustancia y explica precisamente eso ¿no? o sea como lo que hay ahora es la continuación de lo que había antes y voy a a decir un par de cosas sobre 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 esta sobre esta anécdota ¿no? en primer lugar sobre la cuestión del humor es decir si uno se acerca demasiado a lo que fue es decir porque claro el sentido del ridículo es siempre el contraste ¿no? el sentido del humor brota por esto es decir pensamos lo que ha sido la digamos la doctrina de Puyol desde desde el caso banca catalana de ética hablamos nosotros los catalanes somos trabajadores somos ahorradores una mano delante y otra detrás somos los nórdicos los andaluces son los holgazanes se aprovechan del PER los no sé quiénes hablan al castellano los otros no sé cuántos estos son medios hombres quiero decir la imagen de la Cataluña nórdica escrupulosamente democrática frente pues a esa España mesetaria un poco en fin monástica no sé qué no sé cuántos el estereotipo este lo hemos tenido continuamente es decir mientras Puyol estaba predicando esto pues Marta estaba haciendo lo otro es decir estaba haciendo justamente lo contrario de lo que estaba predicando Puyol ¿no? es decir estaba llevándose el dinero de aquellos que decía que venían a gastar los servicios catalanes y no sé qué y estaba denunciando que venían los inmigrantes allí a colonizar y tal y cual ¿no? este desfase esto no sólo ha sido hasta ayer o sea está siendo y no sólo ha sido en Cataluña tenemos una madre superiora pero tenemos otra madre ¿no? de hace un mes recuerdan las palabras estas del con el señor este de Murcia ¿no? madre mía Murcia a tope ¿no? cuatro palabras no me digáis que estas cuatro palabras son el comienzo de allí y tenemos otra cosa parecida un poco más lejos ¿no? es decir el comienzo del ezo es el tamayazo ¿no? ayer comentaba Miguel de Paso que la que la corrupción es la infraestructura en cierta manera la infraestructura que nos sustenta ¿no? pero la diferencia si es que la hay es que y recuerdo el ejemplo cuando cuando Maragall lanzó aquello de el problema de ustedes tal no solo lo retiró y no pasó nada que ya es increíble ¿no? sino que Nadal ¿cómo se llamaba? el consiguió el consiguió el consiguió le dijo no, no cuidado aquí no aquí no hay nada de eso ¿no? nosotros el oasis es esto esas cosas pasan en el otro lado pero nosotros no ni se os ocurra ¿no? claro ese contraste de percepciones ha sido una continuidad y ha sido una continuidad que precisamente se ha acelerado es decir cuando uno de los elementos porque ninguna variable sola explica todo no he hablado antes de la crisis pero uno de los elementos que ha contribuido a esta digamos a este derrape de 2012 es precisamente la el hecho de que la narrativa de banca catalana el estado contra nosotros ¿no? la jugada indigna no se podía replicar ¿y por qué no se podía replicar? porque Millet confiesa en 2009 Millet dice en 2009 que él ha robado entonces claro si yo digo que he robado no me puedes decir es el estado el que viene por mí ¿no? por cierto que ya sabéis que ahora en el caso Palau ayer ha habido un arreglo como hubo otros arreglos donde la impunidad se replica de un lado a otro ¿no? entonces en 2009 pasan esas cosas que antes hablábamos un poco de los detalles y el rastreo implico el capítulo más largo del libro es un capítulo sobre editorial conjunto sí y ahí trato de explicar el editorial conjunto lo publican la mayor parte de los medios catalanes es una cosa inédita porque qué pasó en Cataluña el 27 de septiembre para que el 28 se pusieran de acuerdo todos los medios es interesante ver eso porque decimos no, no es que fue la sentencia al Constitucional y no sé qué bueno qué pasó entonces y quién lo dirigió eso y por qué ocurrió así y cómo se dio esa circunstancia cuando no hubo ni un atentado contra el Papus ni hubo ni hubo un editorial conjunto ayer lo comentamos cuando pasó Hipercor ni hubo un editorial conjunto cuando confesó Puyol que hubiera sido una buena ocasión para los medios hombre hemos estado apoyando usted es el patriarca pero ahora salimos y estupendamente y como todos nos equivocamos y lo reconocemos y nos hacemos cargo de nuestro pasado cuando ha sido negro cuando ha sido gris y cuando ha sido verde pero eso no no ha habido nada además un intento de disculpación uno de los escritos de Enric Juliana que citaste ayer Miguel es diciendo pero cómo se meten con este hombre con lo que ha hecho es decir sale en defensa de Puyol ese hombre que le tenemos hoy predicando que no puede ser bueno pues tendría usted que hacerse cargo también de aquello y el señor Antich tenía que hacerse cargo de aquellas cosas entonces cómo se van construyendo estos elementos esto no puedes hacerlo sino que ir con el aparataje con el utillaje de un entomólogo es una cosa pesadísima es una cosa pesadísima pero luego con eso se construye la imagen global y entonces bueno pues esa es la continuidad quiero decir los medios han funcionado de esa manera y eso ha asegurado efectivamente esa nacionalización y esa sintonía porque hay un concepto que es importante que lo tengamos claro que es el concepto de espacio catalán de comunicación o sea la idea del espacio catalán de comunicación es algo así como si le ponemos una campana que abarca todo esto y en esa campana pues es decir ahí se establecen las correlaciones a partir de los de las encuestas del CEO y de otras encuestas vemos como la audiencia de ciertos medios produce con mucha probabilidad ciertas actitudes ciertas respuestas ¿no? entonces bueno eso hay que tenerlo en cuenta sí precisamente has citado el editorial conjunto que en tu opinión supuso efectivamente la espoleta del proceso soberanista y no la reforma del estatut y la sentencia del tribunal constitucional es decir dedicas de hecho 160 170 páginas al a la ex editorial conjunto nos podrías decir lo fundamental de por qué entiendes que esa que ese editorial fue clave en el inicio del proceso soberanista bueno en dos palabras muy sencillas es un cambio del foco de atribución sabemos que uno de los mecanismos de los medios es la distracción no hay tal cosa seria en un sitio o en tal y nos inventamos Gibraltar o inauguramos un pantano para los que somos viejos y nos acordamos de ello ¿no? entonces bueno ¿cuál es el problema en Cataluña en 2009? recordamos son los años finales del tripartito y en 2009 ha aparecido el caso Palau pero después ha aparecido el caso Pretoria que implica a Convergencia y implica al Partido Socialista y en medio hay otros casos ¿no? entonces hasta entonces y yo analizo un poco los periódicos y tal hasta entonces digamos las respuestas de la opinión pública catalana a las entrevistas no son continuistas con relación a lo de antes tampoco habían provocado es decir cuando cuando Maragal emprende la reforma del estatuto eso no le interesa a casi nadie y entonces tampoco ese era un problema y yo solo registro ahí los datos ¿no? entonces ¿qué es lo que hace el editorial conjunto? el editorial conjunto es que estábamos mirando la corrupción y entonces lo que hacen los periódicos es un cambio del foco de atribución ¿qué problema tenemos los catalanes hasta ahora? la corrupción y empezaba la austeridad ¿qué hace el editorial conjunto? ¿cómo se titula el editorial conjunto? la dignidad de Cataluña entonces tenemos aquí un sujeto colectivo y entonces nos seguimos agraviados étnicamente ese cambio de foco de atribución es determinante porque a partir de entonces es como cuando nos formatean a partir de entonces la descripción de la realidad que se hace se hace en clave dignidad de Cataluña y a partir de ahí pues ya vienen esos opuestos no se hace en clave a ver qué tenemos aquí entre nosotros que obviamente dentro de lo que tendremos habría que denunciar los que fueran digamos malos tratos o no o no respuestas adecuadas del gobierno central o lo que fuera pero no era eso lo que estaba es decir cuando se cambia el digamos el foco entonces obviamente pues estamos en otro territorio y claro ese territorio ya es cada vez está más separado de la realidad y de las condiciones objetivas en ese sentido ese editorial que en definitiva es una respuesta perfectamente planificada no sólo por los medios de comunicación por determinados medios de comunicación sino en relación con toda la cúpula política de cataluña es un intento clarísimo de inversión de las preferencias políticas de la ciudad catalana que están centradas fundamentalmente en los problemas de la crisis del paro de los problemas de la sanidad de los problemas de la exclusión social etcétera etcétera hacia los ejes identitarios eso es un intento clarísimo ¿no? Sí, sí es un intento clarísimo y para quien estaba ayer lo ha mencionado Miguel de Paso eso lo reconoce en diciembre de 2014 el consejero Santibila bendita crisis porque eso ha permitido que la gente tragara con todos estos recortes y gracias a las banderas y las esteladas eso lo ha dicho él sorprende mucho que eso no tuviera digamos un tratamiento adecuado porque verdaderamente era una intervención seria que tampoco era la única tampoco quiero decir que ha habido otras digamos filtraciones otros actos fallidos si lo decimos en términos serianos que dejan traslucir eso ha señalado que ese editorial conjunto ha sido la excepción en prácticamente la de España no hay casos o habrá no hay casos que puedas citar de casos de editoriales conjuntos en torno a un problema determinado bueno quizás en torno al problema del 11S o 23 23 23 perdón 23 23 perdón perdón sí 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 es así hay no sé si hay dos o tres que están en el libro pero no me acuerdo me disculpa pero desde luego es algo completamente sin precedentes en en los medios de comunicación sí en el sentido el espacio el espacio catalán de comunicación es claro para crear ese contexto propicio a esa coordinación entre medios es una cosa que coadyuva bueno es un poco la idea del espacio catalán de comunicación tiene que ver con la construcción de unos medios propios la corporación catalana de radio televisión pero también con una creación de un consejo que debería ser regulador que es el consejero de audiovisual y que tiene un voto de calidad en el cual se está comportando bueno pues hay las federaciones de periodistas esto han intervenido varias veces sobre ello y el espacio catalán de comunicación es otra cuestión que vale la pena hacerlo esto es un empeño decidido de Puyol Puyol tenía las ideas muy claras en el año 80 se filtra en el país el periódico un documento que dice no sé cómo se llama guía instrucciones para la humanización de Cataluña o algo así vale la pena leerlo yo cuando lo leí no me lo podía creer no no esto tiene que ser alguien que lo ha filtrado por ahí de no sé qué sitio pero efectivamente pude contrastarlo y se supo que estuvo circulando por las consejerías y tal bueno Puyol quiero decir él lo tenía claro hacer país era más que eso cuando él tiene los proyectos de los medios de comunicación cuando funda TV3 que además las maneras de Puyol o sea para esto de las maneras y para volver un poco a lo de Marta pues yo recomiendo mucho la novela de Margarita Rivier en clave K porque es en clave de humor en clave de humor lo que es digamos el imperio de Puyol no sé cómo llamarlo o el Puyolato y está hecho con mucha finura y es bueno está hecho con mucha finura y tiene también algo de particular a ella le encargaron un ensayo y cuando se puso a hacer el ensayo vio que con esos materiales no podía hacer un ensayo que podía hacer eso una cosa en fin una caricatura en clave ficción bueno ella la hizo y yo creo que es una muestra también del estado de la cuestión su novela no fue publicada se la encargaron y no lo publicaron su novela no fue publicada y estuvo durmiendo el sueño de los justos hasta que años Carlos que tú me lo hasta que años se publicó yo creo que el año pasado o en 2015 se publicó después de la confesión de Puyol efectivamente se ha publicado después de la confesión de Puyol donde han aparecido otras cosas por algunas columnas de Joan Tapia y alguna gente que estaba por ahí y que antes no se empezaron a sacar cosas cuando sabemos por ejemplo que ya le habían dicho a Puyol que sabían que sus hijos andaban en estas cosas y él dijo no, no pues lo hacen pero mejor que los demás entonces esta novela no se publica hasta después de la confesión de Puyol o sea para que veamos el grado de control que el universo editorial catalán en fin no es Santander que tenemos tres cositas aquí manejables en Cataluña está el principal emporio de publicaciones que tenemos en España es decir que en Cataluña una persona como esta que tenía ya una autoridad no consiga imaginamos que a lo mejor hasta la novela ni siquiera fuera buena pero no consiga que se publique yo creo que eso es ya un buen indicador del estado de la cuestión es decir de ese espacio de control hasta donde llegaban los tentáculos de Puyol y esos tentáculos se formaron precisamente aprovechando lo que yo llamo el desastre productivo de Banca Catalan el desastre productivo es algo contrario de lo que sacamos partido en el fondo es la clave de bóveda del victimismo alguien que aprovecha para hacer valer un capital simbólico a partir de un efecto inicialmente alberfo entonces antes del turno de preguntas yo creo que merece la pena el que haya un intercambio de opiniones y de preguntas sobre por parte de los asistentes me interesa mucho preguntarte sobre la reflexión que haces sobre la izquierda catalana de hecho en el último volumen dedicas 150 páginas a un capítulo que llamas la izquierda la síntesis imposible el desistimiento y el desplome ¿cómo es que una izquierda que en Cataluña ha tenido una fuerza importante en los años 80 incluso incluso en los 90 como ha aceptado a ir asumiendo los discursos las reivindicaciones políticas del nacionalismo catalán entre ellas el eufemismo del derecho a decidir con lo que conlleva en un estado democrático siendo como saben perfectamente que es el nacionalismo de los ricos como lo es también el nacionalismo vasco que es el nacionalismo de los ricos o como lo es el de la liga italiana o los flamencos en Bélgica etc es decir ¿cuál es el papel de esa parte de la mayor parte de la izquierda catalana que ha aceptado que se ha plegado que ha desistido en hacer una crítica en utilizar las armas de la crítica en definitiva y que sólo pocas personas y pocos medios entre ellos el viejo topo y hay intelectuales que estáis vinculados a él habéis mantenido esa llama la llama de la crítica ¿no? y por qué y finalmente o podemos ¿qué tiene en definitiva el modelo soberanista catalán de progresista si es que lo tiene desde una perspectiva de izquierdas? ¿aguantamos todavía un poco más? vamos a ver por dónde empiezo bueno en primer lugar hay que empezar por reconocer ciertas cosas otra vez la pregunta si acaso luego me recuerdas vamos a ver uno de los elementos es que hay una parte de la pérdida de influencia de la izquierda de la que no tiene responsabilidad porque vemos que es una digamos es una trayectoria que vemos fuera de Cataluña y fuera de España entonces hay un digamos un proceso que tal pero lo que lo que ha ocurrido en Cataluña sí que yo creo que tiene algunas características particulares que en algún momento pues algunas coincidían con lo que pasó en el País Vasco yo creo que está bien señalar el nacionalismo de ricos para estos dos como cuando hablamos de estas cosas pues se nos olvida cuáles son las dos minorías que están peor tratadas en España si hay alguien que verdaderamente le correspondería por ser una minoría oprimida el derecho a la autodeterminación yo creo que no hay ninguna duda de que tendrían que ser los gitanos y si nos oponemos un poco ya en la escala de lo que consideramos las nacionalidades históricas igual pues parece que Galicia tendría por lo menos tantos méritos donde hay tantos gallegos lo mismo en Cataluña que en el País Vasco para eso entonces para marcar un poco ahí donde se encuentran a mi me parece que el programa de la izquierda no solo es internacionalista sino que la izquierda es una radicalización de la ciudadanía el concepto de la ciudadanía se quedaba corto justamente en aquellos casos en los que el programa de las libertades civiles no era suficiente para garantizar digamos un acceso a los derechos públicos entonces para eso necesitamos una igualdad que esté avalada entonces cuando desde una digamos desde una concepción política se atribuye que por haber nacido en no sé qué sitio o en no sé dónde o sea por algo que no tiene que ver con digamos con las condiciones materiales de alguien por el color o lo que sea en este caso estamos por haber nacido en Cataluña o por haber nacido en el País Vasco o por haber nacido en Flandes o por haber nacido en Padaña que no existe Padaña ya lo sabemos ¿no? entonces es decir realmente lo que hemos construido como ciudadanía y que tendría que incorporar los derechos sociales ¿es eso lo que nos corresponde como izquierda debatir? ¿tenemos que luchar por eso? o sea ¿tenemos que luchar porque se sienta más no sé más maltratado o más discriminado un señor que vive en San Gervasi que alguien que trabaja no sé en un pueblo de Extremadura o cosas por el estilo a mí me parece que eso es un notable desvío de la digamos del programa del credo de las condiciones de la izquierda que estamos luchando precisamente por elevar la igualdad y por destruir las fronteras no por introducir la diferencia y por levantar nuevas fronteras entonces esa es una perspección seguramente de esta concepción bueno si queréis luego me replicáis y tal ¿y por qué digo que es una síntesis imposible? porque la lógica de la igualdad social es incompatible con la lógica de la preferencia identitaria o sea todos los esquemas identitarios presuponen una prelación es decir de distinguen que el nosotros por ser nosotros tenemos derecho a más es decir del pastel a mí me tiene que tocar más porque yo soy no sé qué entonces la lógica identitaria no quiere decir es 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 ineludiblemente desigualitaria es ineludiblemente desigualitaria entonces vamos a ver hay unas condiciones en las que no lo es si alguien como minoría es oprimido obviamente si alguien es un kurdo no sé dónde o un palestino o un saharaui o bueno entonces si él es oprimido en tanto que perteneciente a esa minoría obviamente está justificado que él reivindique desde esa minoría pero no parece que sea el caso es decir en términos de lo que podemos observar que haya en Cataluña o en el País Vasco o en o en Flandes situaciones que puedan ser explicables desde un concepto de maltrato pues claro vamos a ver o sea será será el el señor este aparcero de no sé qué sitio de de Huelva el que está maltratando al señor Fainé o sea claro si establecemos los sujetos colectivos y nos roba España tenemos que llegar a esas conclusiones llevo un poco la discusión más en esto pero en ese sentido me parece que la síntesis es imposible que tenemos que reconocer las partiduridades culturales claro que sí que hay que apoyar la lengua todas las lenguas pues claro que sí que tenemos que hacer es un mecanismo pero conviene ver la diferencia una cosa es apoyar las lenguas y otra cosa es establecer la lengua precisamente como un criterio para discriminar y quizá voy a decir otra anécdota es de final del mes pasado si recuerdan es una intervención de Gabriel Rufián donde le llama Capo Apullor y entonces le replica le replica Marta Pascal que es la portavoz yo creo de PDK y le dice cuando escucho a este hombre a Rufián hablando un catalán fantástico y un castellano fantástico recuerda que todo ello es fruto de la inmersión lingüística que lleva el sello del gobierno Apullor es decir lo que viene a decir esta mujer es que Rufián es un fruto de la inmersión lingüística y le replica y dice eres un desagradecido pero Capo esta frase tiene una lectura más profunda es decir y esto es otra cosa seria es decir como la izquierda ha podido en algún sitio establecer que una lengua podía imponerse por encima de lo que es la lengua más hablada que sigue siendo el castellano en Cataluña y que esto se aceptara como una política progresista que alguien me has preguntado antes y esto y esto lo han defendido Marta Mata y voy a decir como se ha conseguido esto porque a veces cuando hablamos así de lo gordo dicen no, no pero es que no lo ves es que hay que tal voy a poner dos ejemplos de como se han establecido las leyes de política lingüística saben quien es Carles Viver ¿no? Carles Viver es el responsable digamos de la construcción del nuevo estado catalán este hombre fue vicepresidente del tribunal constitucional a lo mejor me equivoco en algún detalle porque me fallan las memorias con esto de los virus de ayer entonces me llama la atención bien este hombre fue vicepresidente del tribunal constitucional es decir ha estado metido en la construcción del estado es decir cuando ahora decimos no, no es que España pero vamos a ver en esa España que ahora rechazamos estaba un señor como este y otro señor bueno mientras este hombre era parte del tribunal constitucional es cuando se presenta la ley de inmersión lingüística bien hay unas unas enmiendas creo que se llaman enmiendas cuando algo se sí al tribunal de constitucional se ve alguien propone que hay recursos hay unos recursos bien hay unos recursos bien Fuyol se entrevista con el presidente del tribunal constitucional mientras están negociándose estas enmiendas estos recursos perdón nos suena eso un poco como así ¿no? es decir mientras están negociando estos recursos y hay en ese momento ese elemento diferencial que también es comprensible en cierta manera que es el legado el legado amargo de la transición y un poco digamos la valoración la discriminación positiva hacia los nacionalismos periféricos por digamos el impacto que es incalificable y que no puede ser negado de la dictadura franquista pero bueno eso ya ha pasado banca catalana y estamos ahí bien se aprueba el tribunal constitucional da vía libre a la ley de inversión lingüística en todos los términos posibles esto es un disparate pero no solo en todos los términos posibles ustedes no sé si lo saben si hay sociolingüistas aquí el que formuló esta teoría de inversión lingüística es el Vicent Aracil este hombre se desdijo no encuentro la palabra ahora no lo ha dicho públicamente pero aquello lo congenió entonces con la escuela catalana de sociología hace tiempo que se separó no habrán ustedes oído hablar de él y ha descalificado completamente en privado esta ley de inversión lingüística bueno este es el primer plazo de cómo se produce la inversión lingüística segundo plazo llegamos al 95 no era suficiente y qué pasa en el 95 pues pasa uno de los elementos que explican dónde estamos es decir el bipartidismo imperfecto del sistema español cada vez que en Madrid hay un gobierno que anda mal pues se las arregla para que el PNV o para que convergencia hagan entonces el decreto ese de la estiva que tenemos hoy el concierto de anteayer bueno qué pasó en el 95 el pacto del Majestic ¿verdad? ¿se acuerda usted del pacto del Majestic? bueno el pacto del Majestic fue firmado para hacer un poco de ya volvemos a lo de la madre superiora en el molino de Rodrigo Rato en Carabaña cerca de Madrid si quieren un poco de esto es muy sugerente ¿no? se podría haber llamado el pacto de Carabaña que un poco se llamó el pacto del Majestic y por cierto ya hago aquí un paréntesis en fin resalgo un poco de esto ¿no? el Majestic que es donde llegó en abril de 1938 Machado huyendo de Valencia en dirección a la frontera y allí pasó su último tiempo en territorio español un mes en Barcelona en el Majestic por cierto creo que hay han nombrado una creo que Majestic que es ahora un spa y hay una habitación que le han llamado Antonio Machado que es así pues ligero de equipaje ¿no? bueno ya aquí termina la publicidad bien ¿qué pasa en el Majestic? lo he traído solo he traído un libro porque yo se lo recomiendo esto o sea si se leen las memorias de Puyol digamos en digamos en los minutos impares y los minutos pares leen clave K de Margarita Yervier no necesitan ponerse Alcacenser para leer mi libro bueno voy a ver esto el 31 de marzo me encuentro de nuevo en la casa de un industrial catalán en Madrid retero los argumentos del 17 durante la legislatura teníamos que llevar a cabo una reflexión que permitiese situar la autonomía de Cataluña en un nivel mucho más de acuerdo con la personalidad del país voy a insistir insistí particularmente en el tema de la lengua textualmente le dije le dije a Tnav él tenía las conversaciones esto lo acordaron entre los dos mi rato estuvo en las conversaciones textualmente le dije según consta en los documentos de la reunión comillas sobre todo hay que no se debe discutir y menos atacar la política lingüística de la Generalitat ni en la escuela ni fuera de la escuela el PP tiene que olvidarse de ella o sea que se olvide de lo que hemos aprobado en Cataluña y fuera de Cataluña las comillas la política lingüística que ha producido a Rufián no es sólo el resultado de esto sino que la política lingüística ha sido el caballo de Troya a través del cual se ha producido la nacionalización de la sociedad catalana podemos pasar a un turno de preguntas o de reflexiones bueno no sé si les queda neuronal o bien bueno gracias por la intervención de los tres creo que es así la agradadora también que presenta estupendamente el libro yo hay algunas cuestiones que me gustaría si es posible que desarrollases un poco más de la absoluta convergencia con lo que planteas a mi me parece que en primer lugar que eso ya lo has dicho es decir la política nacionalista de cara a la construcción de un país identitario es decir de un país separado de una ruptura del demos común de alguna manera es una política clara aunque se ha ido desvelando a lo largo de los 40 años de política nacionalista pero como bien habéis dicho los tres en un momento de ayer Miguel lo mencionaba todo eso ha precipitado en la primera década del siglo digamos a mi me parece que de ahí la responsabilidad de la izquierda derivada de su caída que tiene que ver con las políticas no liberales con la incapacidad de hacer frente a las mismas con no haber ajustado las cuentas con el estalinismo con lo que representó la caída de la Unión Soviética y demás todo eso digamos deja a la izquierda en una situación que la hace optar claramente por la identidad a mi me parece por eso que el estatuto es decir el planteamiento del estatuto por parte de Maragall y demás es extremadamente grave aunque no tenga en ese momento una gran audiencia es decir hay como un negacionismo estas son cosas de Maragall pero claro son cosas de Maragall y iniciativa y de Esquerra si los sindicatos se ponen detrás y la extrema izquierda en el resto de España y en Cataluña bueno eso está bien eso no está mal eso nos lleva a hacer la autodeterminación es decir toda esa política genera genera un falso caldo detultivo que luego va a precipitar en el conflicto en el 2010 es decir y que a mi eso es lo que más me preocupa en ese sentido es decir no veo posibilidades reales posibilidades ciertas o la conflictividad social de salir de ahí en ese sentido porque no no encuentro armas que nos permitan dirigirnos a una parte importante de la sociedad catalana que yo creo que no está nacionalizada si no la situación sería otra si estuviera nacionalizada en catalanismo de Puyol la situación sería otra pero no veo en ese sentido discurso alternativo con capacidad de llegar entonces claro es la derecha la otra derecha ciudadanos etcétera la que obviamente da un discurso porque el otro discurso no existe entonces ¿qué posibilidades que ves tú digamos ahí en ese bueno primero si compartes esa apreciación y si ves alguna posibilidad en ese sentido porque mi planteamiento es más pesimista incluso que ayer me pareció que expresaba Miguel que era el de que bueno esto acabará de alguna manera aunque sea con mucha frustración yo temo el conflicto lo digo con toda claridad yo temo la guerra porque además esto es muy bueno para la derecha española y esto es muy bueno para Rajoy para Rajoy y lo que es peor que Rajoy ¿quieres decir algo? yo el conflicto se va a extender durante muchos años yo no creo que haya los catalanes nos tomamos las cosas yo no sé no nos veo muy guerreros la verdad ya tuvimos un conato con terrañura ¿recordáis? eso se desmontó por el propio independentismo que no le vio salida yo creo que la sociedad catalana sabe que por la vía después de la experiencia del País Vasco que ahí no hay lo que va a haber es un conflicto permanente ahora tenemos el conflicto con los Mossos los Mossos de Escuadra el que dirige los Mossos de Escuadra e incluso el director general del que dependen los Mossos de Escuadra que es independentista han dicho que no piensan violar la legalidad yo creo que eso va a quedar anclado vamos a acabar teniendo unas elecciones generales perdón autonómicas y que va a volver a repetirse los discursos y vamos a volver a intentar mantener el proceso durante más tiempo no creo sinceramente que la sangre llegue al río sangre física ahora que la sociedad se va a seguir dividiendo eso si no se si era exactamente lo que estabas si las dos cosas por un lado el riesgo que yo siento y luego la otra cuestión que estas planteando luego tenemos un problema además político no sabemos lo que va a pasar en España ahora mismo hay una situación extraña en la que ya veremos que pasa con el PSOE ya veremos que pasa con las primarias y ya veremos que pasa con la corrupción esto desestabiliza más las cosas y en Cataluña también tenemos otro problema tenemos la configuración de nuevo partido de izquierda en el que van a confluir prácticamente todos los partidos que como yo subrayaba ayer tiene la cúpula es yo diría 60% pro derecho a decidir independencia etcétera pero 60% de las bases no y que no se ha definido que plantea como objetivo el referéndum acordado con el Estado entonces como el referéndum acordado con el Estado no se va a producir pues es no tiene salida tampoco es una situación en que ese partido de la izquierda tendrá que definirse de alguna manera entonces ahí veremos que papel tiene yo en estos momentos no estoy en condiciones de saber que es lo que va a salir de ahí yo he conocido a Xavi Domènech Xavi Domènech es un hombre que hace un año y medio podía presentar otro libro y ahora de hecho presentó el libro de los orígenes de Comercio y Semocrática de Cataluña de Antonio Santa María cuando se hizo un castellano estaba en una en una onda que esto apunta para su próximo libro en una onda diferente de la que está ahora aunque él no es una opuesta no se declaran independentistas tener en cuenta también que la habilidad extraordinaria del catalanismo ha sido encontrar unas palabras magníficas algunas tomadas prestadas pero otras no por ejemplo derecho a decidir quién se va por ejemplo democracia es votar eso te lo dicen así de entrada hombre claro sí estamos todos de acuerdo no de entrada no se llama separatismo ni secesión se llama desconexión tenemos un vocabulario propio que está muy adaptado a mantener esta situación así un poco olai entonces creo que será importante llegar al final de este proceso que tiene poco recorrido porque supongo que ya lo sabéis pero el referéndum lo tenemos en septiembre como máximo en noviembre bueno eso está a la vuelta de la esquina si no se produce el referéndum como parece que es muy poco probable que se produzca o que sea una charlotada como el anterior que no tenga ningún sentido algo por ejemplo el partido de los comunes que me parece que debe tener nombre a estas alturas yo no sé entender el nombre de los enterados pero que andaba por ahí ¿no? en Cataluña en común los comunes no sé qué tendrá que tomar una posición política que ahora mismo no la tiene así que me parece que está todo ¿qué opinas? Martín yo creo que el hecho de que se haya instalado la idea que viene un poco de lejos de que estos referentes estos significantes flotantes la autodeterminación o el votar haciendo abstracción de las condiciones y de los contextos y que la democracia se identifica formalmente con eso y demás es una trampa mortal para la izquierda porque claro yo creo que algún día lo hemos comentado también aquí ¿no? y como alguien puede oponerse al derecho a decidir y al derecho a respirar todo eso hay una envoltura que además es una envoltura muy oportunista ¿no? y que va siendo utilizada en función de las conveniencias seguramente recordarán ustedes pues no sé si fue hace un par de meses cuando desde Jun Pelsi sacaron a relucir el informe del Consejo de Venecia o el Comité de Venecia bueno claro el Comité de Venecia decía que hay que hacer que se pueden hacer los referéndums pero de acuerdo con las leyes de los estados en cuestión como había pasado en Fabiola en otro sitio hace tres días han puesto en marcha algo claro es que uno de los inconvenientes Miguel lo decía antes al principio y una de las cosas que para alguien que se dedica a esto es tan terriblemente desolador es que es enormemente cansino porque cada día hay unos editoriales perdón hay unos titulares que no tienen fundamento y que uno necesita unas palas excavadoras de kilos de cosas para decir eso es que no tiene ni pies ni cabeza pero suena bien y entonces así que suena bien y alguien lo pronuncia siete veces ya se saben ustedes la fórmula esta de repetirlo siete veces entonces ya acaba si yo les algún día a lo mejor hablamos de ello de cómo se ha cocinado el derecho a decir cómo viene quién lo quién lo ha patentado quién lo ha apoyado con qué contexto con qué significado cómo se ha propagado con qué apoyos de infraestructura de resonancia entonces eso quiere decir explica este tipo de cosas yo creo que no hace mucho que aquí leí este editorial perdón este titular nadie en Europa entiende que Cataluña no pueda votar esto lo dice Daniel Inerari es el presidente del instituto de gobernanza bien eso es lo que dice el periódico de Cataluña que no es ni ni el Punt ni Ara bueno qué quiere decir esto asesor del Endacario el cuyo bueno asesor del Endacario pero más es una persona que está en el PNV y que tiene el cargo perdonad aquí ya voy un poco más lejos el cargo que tiene como presidente del instituto de la gobernanza es por su afinidad con el PNV en el País Vasco que es el que financia esto a través de Iker Vasco pero bueno ayer salió aquí esto del fascismo de España y no sé cosas a mí me parece que las personas tienen derecho a cambiar reconocerlo y él ha cambiado pero no pero no lo admite o se calla con ello Daniel Inerari la verdad es que esto me produce profundo desagrado llegar a este extremo pero los temas identitarios tienen este elemento de particular primero que consumen muchos titulares es decir la capacidad que tienen de absorber la atención con los problemas que tenemos coño perdón ¿no? entonces estamos discutiendo de que si este señor si aquel le dijo que si eran no sé cuantos pero de verdad es eso lo que tenemos que hablar y en segundo lugar que de alguna manera te obligan a entrar en el cuerpo a cuerpo bien pues hay mucha gente que dice que si España no acepta el derecho a decidir es porque no es democrática bueno y que eso es una herencia del franquismo ¿verdad? porque España sigue siendo franquista bien Daniel Inerari es el nieto del que cocinó con el general Mola el golpe en Logroño es decir cuando vamos buscando los recovecos nadie es responsable de lo que hizo su abuelo ¿no? pero no podemos decir no podemos descalificar que no se pueda hoy decidir porque España es heredera de Franco porque si somos herederos de Franco tenemos que mirarnos todos debajo de la chaqueta ¿no? este señor ha sido durante muchos años un miembro muy activo del Opus Dei que tampoco es ningún crimen ¿no? o sea pero vamos a ver si vamos de elegantes de exquisitamente democráticos de progresistas de emancipatorios y dando lecciones de cómo hay que hacer las cosas pues tendríamos un poco que mirarnos en el espejo ¿no? es muy desagradable quiero decir a mí me produce profundo incomodidad citar un nombre entrar en esta historia pero o sea cada día estamos recordamos cuando Oriol Junqueras lanzó aquello no, no pues esto y entonces cada día entonces no te queda más remedio que decir mira pero usted con qué criterio mire lo que dijo anteayer ¿cómo dice usted lo de anteayer y ahora dice esto? eso es quiero decir me parece que solo por esa razón desde la izquierda tendríamos que en fin negarnos a aceptar que esto sea un tema sobre el que haya que escribir libros bueno yo quería en primer lugar felicitar a Martín conozco sus dos libros no conozco este pero estoy asustado viendo el libro con razón es ameno quisiera felicitar al editor por la valentía de haber publicado en Barcelona y además en una editorial estoy viendo ahí los ejemplares que yo compraba hace años del viejo top sin embargo Martín y yo que hemos hablado bastante de estas cosas sabe que su obra es heroica es decir lo que ha hecho es un amigo ¿eh? es heroica porque es una de las labores más difíciles que hay en la historia de la cultura que es la de la de desenmascarar algo ¿no? que es la labor tuya o sea tú desmontas deconstruyes desenmascaras digamos perfectamente con todas las armas de la sociología el análisis lingüístico la política y la historia esto y entonces es muy difícil o sea y hay que hacerlo pero es muy difícil ¿no? y entonces bueno yo te felicito doblemente y luego quisiera comentar que efectivamente habéis citado la responsabilidad de la derecha española en digamos en en pagar al nacionalismo cuando necesita tener el poder en Madrid ¿no? y la responsabilidad de la izquierda en la que tú te detienes y yo quisiera citar un dato porque a mí me parece que es una fecha emblemática que fue lo de banca catalana y la complicidad creo que del gobierno de turno entonces que era me parece el gobierno de Felipe González de no seguir adelante a través de la Fiscalía General del Estado con la querella ¿no? y recuerdo vamos no porque lo recuerde yo porque tengo una memoria especial pero alguien no sé si fue Santos Juliá citó dos artículos de aquella época uno de Vázquez Montalván y otro de Yussef Ramoneda defendiendo las tesis de Puyol y diciendo que atacar a Puyol era atacar a Cataluña ¿no? eso yo no lo recordaba pero cuando lo he visto me ha parecido diríamos tremendo ¿no? bueno y entonces te quería preguntar si tú ves digamos que el asunto de banca fue muy importante para este asunto completamente que la banca catalana fue perdón no nada que se blindó con ese tema fue determinante y además le sirvió de eso efectivamente no solo se blindó sino que bueno el que son las estrategias de Puyol se lo iba a decir antes porque realmente podríamos ir analizando ramificaciones secundarias de cada una de estas cosas solo una el que sacó el caso banca catalana fue Alfons Quintá Alfons Quintá trabajaba en el país y es el que saca el caso Puyol le contrata y le mete para fundar TV3% Alfons Quintá se ha suicidado en el mes de noviembre este hombre este es otro problema que a mi me parece muy interesante lo que va a venir es decir todo lo que hay dentro del armario de todo lo que la gente sabe de todo esto es decir que pasó en la discusión de los jueces del banco catalana porque Pascual Estevil ya sabía lo que iba a ocurrir porque estaba hizo una entrevista con este Martí el periodista que estaba con él y él lo cuenta entonces Banca Catalana ha sido determinante y ha sido determinante porque una parte de aquellos dineros Banca Catalana es el primer rescate a la banca con lo cual nos venimos otra vez a Banquia a toda esta historia es el primer rescate con dinero público a la banca y de aquellos dineros que luego él se hizo una donación falsa la verdad es que hay el libro de Pérez Ríos este el caso de Banca Catalana hay otro todo sobre Banca Catalana pero si uno se lee bien Banca Catalana yo creo que no necesita más cosas porque todo el control de los medios la idea de fundar TV3 las togas de oro las togas doradas como él y una cosa muy interesante bueno yo dedico el libro al viejo topo a Miguel Riera a Elisa Nuria que quiero que le aprobamos luego mucho porque ella está trabajando ahí y es y a las personas que están con vosotros ahí me parece que yo no tengo más palabras y aquí me quedo ni las pronuncias pero dedico el libro también a Jiménez Villarejo y a José María Mena claro quiero decir delante de la fachada de Jiménez Villarejo hasta no hace mucho ha habido unas pintadas y el año pasado a José María Mena no le dejaron inscribirse en un club deportivo porque era uno de los fiscales que tal y cual que votó a favor de la Margarita Robles que estaba entre los jueces de los pocos que entonces quiero decir no solo ocurrió aquello sino que todavía hoy bueno hace hace año y medio no sé que tenía que ver que escribió algo Jiménez Villarejo y entonces le hacen una pregunta a Artur Mar sobre eso y Artur Mar dice bueno es que ese hombre yo si está ese personaje yo vamos ya ni lo menciono como un apestado quiero decir eso ha sido o sea eso ha sido el oasis ese ha sido lo exquisitamente las personas que han disentido las agrupaciones que han disentido los colectivos que han hecho una cierta oposición y por cierto también es muy interesante la discusión me lo comentaba el otro día una persona del Partido Socialista Vasco que había estado en la reunión en la que Marta Mata defendió la oposición de la inmersión contra otra persona que ahora no me acuerdo todo esto está narrado yo creo en el Foro Babel de Antonio Santa María alguien a quien yo recomiendo mucho porque cuando yo no tengo las ideas claras voy a leer lo que escribe él y él cuenta lo que pasó entonces Marta Mata y la parte digamos que se corresponde con el sector exquisito del socialismo están a favor de esa posición y consideran que ser catalanista es un título de crédito ¿qué consecuencias tiene esto? pues las consecuencias es que la mayor parte del apoyo al Partido Socialista que era de una población inmigrante se queda sin tarjeta a quien ir y eso es lo que ha pasado con el PSC es decir ¿qué hemos ido viendo en el apoyo electoral al PSC? claro a la vez es un círculo vicioso porque cuando han visto que no sé qué pues se han ido saltando entonces las escisiones del PSC y algunos de los que son hoy el que dirige este pacto por el referéndum es ¿quién es? Ñas y Elena? Ah este el PSC sí este se ha salido hace poco por independentista entonces tenemos una especie de centrifugación de que la gente ha ido buscándose su sitio y esto es interesante también porque esto sí que nos permite una explicación materialista del proceso la gente ha ido buscándose su sitio ¿dónde se fue Nadal cuando salió con el grupo este de los tres la señora de la consellera de Sanidad le hicieron responsable del archivo del patrimonio y de los encirca bueno pues se colocan a los padres a los hijos y demás perdón que me ha estrenado no perdón no 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 intentaba agradeceros en fin este acto tengo una sensación extraña viendo las revistas me da la sensación de estar casi en varios tiempos de una presentación de un poder imérico y que estamos poniendo a empezar ¿no? fíjense en eterno retorno Dios no es libre aunque también de religión quería hablar puesto que me da la sensación de entrada que el fenómeno político como como religión en el sentido no no etimológico de religiones sino como mitificación estaba muy presente en toda esta cuestión identitaria es decir resulta muy difícil hablar con alguien del PNV con alguien un amigo con el que te has ido haciendo poco a poco no voy a decir enemigo pero te has ido distanciando porque en fin no hay posibilidad de conexión uno habla de razonamientos y el otro tiene una fe el otro tiene un credo el otro lo lleva en la sangre entonces claro es digamos el carácter catalano el carácter vasco más esencialista está muy vinculado con esta idea y las iglesias ¿de acuerdo? Montserrat vería en el año sesenta y tanto setenta cuando íbamos a cursos prohibidos de Freire la teología de liberación en Montserrat todo clandestino en fin cuando nos reuníamos por ejemplo en los espacios verdes que se llamaban de rosa sensato en verano allí en la escuela del Bosch en Montjuic con Marta Mata por cierto es curioso este concepto de espai verde este concepto de espacios de decisión es algo que desde la izquierda en tiempos del franquismo se usaba mucho porque no se venía muy bien porque digamos tú conquistabas un territorio pequeñito pero ahí te dejaban ahí no clava la polia ahí en fin era un espacio de libertad eso pasada digamos pasado el franquismo más o menos en la medida en que ha pasado pues resulta que se sigue utilizando desde cierta izquierda desde ciertos movimientos más o menos populares al margen total de las decisiones que la democracia y el sistema y la legalidad plantean se encuentran las gentes que bueno pues tienen o plantean que tienen una identidad distinta su carne de identidad rasco su tal o su derecho a decidir desde luego el eufemismo está triunfando porque todo está abierto es decir se triunfan es porque utilizan unos elementos tan básicos tan sencillos tan esencialistas tan religiosos que claro quién se va a oponer entonces yo creo que por una parte este asunto de la alternativa doble de jugar decía uno de mi pueblo que tranquilo porque aquí ganaremos tarde o temprano las hicastolas van marcando la pauta poco a poco y entonces si este año no ganamos el año que viene y si no el año siguiente y si no el año siguiente Puyol también decía contestando a ellos nosotros no nos vamos en centro nosotros vamos haciendo estamos haciendo una mejor a nosotros está claro que España les importa muy poco que el resto les importa muy poco que los charles les importa muy poco y ellos son haciendo quien haya vivido en Cataluña un tiempo pues constatará hasta que punto aquello está construido en niveles como todas las sociedades muy estratificadas muy horizontales donde es muy difícil llegar a los organismos de poder incluso relacionarse con la gente que está en fin que decir que realmente las cuestiones en Cataluña lo mismo ocurre en Euskadi y algo parecido ocurre en Galicia yo casualmente conozco un poco los tres casos en cuanto a las causas se ha citado una causa que yo creo que es muy determinante y que está muy utilizada y muy instrumentalizada muy poco criticada y muy instrumentalizada que es la de la discriminación positiva es decir parece que un concepto una cosa tan antagónica en sí misma tan antitética como discriminación y positiva si es discriminación no puede ser positiva sostengo entonces es algo que coño en una especie de de pues el que no sabe parece que tiene no sabe por ejemplo el que o el catalán tiene que hacer un acto de cesión ante el otro porque claro yo soportar que sí estando aquí pues que salga en Cataluña o que primero se publique en Euskera o que solo se publique en Euskera es increíble como a partir de esto se construye toda la política lingüística y como se construyen todos los medios todos los medios que no haya ido a buscar televistas no sé que algún día pueda entrar allí porque quedará alucinado pensará que está no sé en la televisión europea justo que hay unos medios impresionantes con los que y desde los que el propio gobierno digamos alecciona a la población y por si fuera poco además se crean instrumentos como puede ser o no ahora a la hora de decidir cuál es el futuro es decir desde el propio gobierno se instrumentaliza la historia pues yo tengo la sensación de que a mí me encanta que hayas publicado esto habrá que hacer un esfuerzo por leerlo pero si pudiéramos parar si pudiéramos parar el choque de trenes con libros con esto no quiero llamar a otras armas digamos que los libros que son las que más me gustan por otra parte pero me da la sensación de que no calamos no llegamos a la población con otro tipo de digamos de políticas de razonamientos de por qué porque cuando más asisto a los grandes historiadores más me convencen y más se sudan me parecen los escritos pero coño esto va avanzando y el tren va cada vez a más ¿qué recetas tenéis? ¿qué recetas tenéis? se ha formulado comercial para vender más libros de acuerdo vamos me parece que las reflexiones no las comparto y están bien sustentadas y lo último pues yo creo que siempre es interesante y a mí me gusta citar a veces una frase de un filósofo Wittgenstein que dice de Wittgenstein el sentido es el uso ¿qué quiere decir el sentido es el uso? que podemos decir que es estúpido el derecho a decidir pero si no establecemos una correlación de fuerzas para codificar digamos la legitimidad de los significados y la legitimidad de las reivindicaciones por eso yo he empezado diciéndoles que lo importante es lo que vamos a hacer mañana porque mañana vamos a pelear por los decibelios no por las páginas del libro sino por cómo hacernos un sitio para que haya una cierta racionalidad y a ver si contamos con un apoyo para eso es verdad que puede haber matices en una cosa o en otra pero yo creo que lo que no puede haber matices es en un llamar a una opción que sea razonable sabiendo que nunca en un contencioso como este podemos estar todos contentos como tampoco nos pasa con la pareja con la que vivimos en casa pero sobre todo el de esencializar como hemos quedado esta idea de las cosas son indivisibles que es ahora los esloganes que han salido de eso ahora como es ahora es la hora o sea tiene que ser ahora mañana mismo como decía Marta Rovila otro día ya llegamos tarde o ya se nos pasa el cocido pero quiero decir a donde llegamos tarde que pasa tranquilos si tenemos que comer la gente que llega tarde es los que están en lesbos y los que no van a poder llegar a lesbos pero nosotros oiga si vamos a ir a tomarnos el vermo dentro un rato yo acabo a ti comentábamos antes sobre la corrupción vamos a ver Puyón dicen que tiene como 3.000 millones de personas que decía esa corrupción el dato alguien que durante 30 años está digamos orquestando un plan para una apropiación indebida sistemática también parece lógico pensar que tiene que idear la manera de que eso se quede sin prescribidades de que aflore hasta aquel punto la corrupción que no creo que eso sea la familia Puyón ha habido más casos del teatro este el teatro de el Palau la casa de la música la corrupción siempre se sale como uno se está saliendo la corrupción de Madrid estoy convencido de que la corrupción de Cataluña si no hubiera estas maquinaciones estas esta presión de la que hablabas antes de todos los medios los judiciales y de prensa y demás esta corrupción aflaría mucha más hasta que incluso visto desde fuera sin ser experto ni nada parece que todo el proceso puede ser un mecanismo de autodefensa ideado por unos señores que les interesa que no apadreca ni la guardia civil ni la justicia española porque claro para esta gente para el Puyol para la la lloría de Puyol ha llegado tarde el proceso está en la cárcel lógicamente si hubieran conseguido una justicia manipulada por el poder catalán está claro que se hubieran de escapar como ciudadano se hubieran investigado ¿no? entonces hasta que punto influye digamos la autodefensa de protección de unos clanes corruptos para maquinar toda una salida en el caso de convergencia ¿no? se ve ¿no? como de la noche a la mañana pues cambia el discurso lo que era para Artur Mas la independencia era una cosa trasnochada pues se presenta como como una única vía de salida ¿no? Artur Mas el conocido que hace una visión personal también estará imputado algún día ¿no? si no conseguimos claro que la justicia prevalezca sobre sobre todo esta política ¿no? porque cuando los políticos tampoco responden los medios de digamos de investigación periodísticos tampoco hay que plantear mucha fuerza por favor lo que se está viendo entonces ¿cómo ve usted que el proceso sea la consecuencia de un Estado como es? si no se quiere decir si no se puede decir solo y solo si por eso desde luego se puede decir que eso es parte de la ecuación entonces yo creo que eso no hay ninguna duda el segundo la segunda palabra del subtítulo es impunidad es decir el tema de la impunidad sin esa construcción de la impunidad desde entonces obvio si Puyol hubiera sido juzgado y detenido por el caso Banca Catalana por los contras actuales entonces ese es un fenómeno claro que además ahora como lo ha dicho alguien hay una especie de coalición que es cruzada en términos identitarios pero que es complementaria en términos de interés político entre los casos de corrupción en Madrid los casos de corrupción en Cataluña y puede haber ahí un intento de que está claro que es estratégico para estas personas que haya otras historias y que se disputa o incluso podría ser también o sea podría ser instrumentalizado por un cierto partido popular en fase de desesperación una llamada a la bandera grande contra la en fin recuperando aquellas cosas de la unidad indivisible ese esencialismo rancio de la nacionalidad española que tantos muertos ha costado claro que eso podría ser explotable por eso lo comentaba antes Miguel es decir la situación es tan volátil por una parte pero como realmente se puede aguantar tantas cosas y permanecer impasible en un gobierno y además le hemos seguido votando es decir que son cuestiones que que tienen una difícil respuesta también es verdad que si miramos más lejos tampoco están mejor porque si yo no la señora de Penn pues están metidos en berenjenales parecidos y cosas por el estilo pero sí yo creo que es sin duda un fenómeno o sea o como maniobra de diversión o como manera de atar corto pues es un fenómeno y luego claro la solidaridad corporativa es decir que hay entre las cúpulas políticas que progresivamente se han ido separando de los intereses colectivos antes se ha citado de paso ¿no? y alguien lo preguntaba yo no contesté antes a ello ¿no? o sea ¿por qué la izquierda no está en condiciones? porque hay una parte de la izquierda que ha ido abandonando progresivamente su credo social es decir lo que significó el consenso de Washington para la socialdemocracia o sea ha sido demorador o sea ¿dónde están aquellos fundadores? ¿dónde están Shredder? ¿dónde está Bler? o sea están en los negocios igual que Aznar ¿no? vamos a ir terminando tenía la palabra sí bueno pues vuelvo al tema al tema de la izquierda tú lo has planteado todo digamos tú mismo lo acabas de decir hace poco desde un desde un punto de vista desde una perspectiva materialista en el sentido de de dar nombres situaciones intereses concretos y demás pero yo creo que el factor imaginario es también bastante importante y no hay que descartarlo alguien acaba de hablar antes de la última pregunta la anteúltima pregunta casi comparándolo con un credo religioso y demás y yo creo que algo de eso si hay en cuanto a la izquierda y creo que es algo que la izquierda tiene que pensar de sí misma de sí misma no solo la catalana toda en general diría yo hay que recordar por ejemplo que las la plataforma democrática la junta democrática y todo esto en su momento entre los puntos de reivindicación tenían el derecho a la autodeterminación todavía antes de antes de haber muerto Franco luego bueno pues se llega al pacto de la transición y demás y eso se se deja de lado pero ya viene de lejos o sea no es solo cosa de ahora ya se planteaba como un ensigno de libertad de los pueblos de creación de un de un estado nuevo de la tercera república española o algo así que incluiría el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas que se que se aplicaría también a Galicia por cierto no solo a Cataluña y demás entonces yo cuando veo que determinada gente que no me cabe ninguna duda que es de izquierda y además que son personas honestas y demás no pienso que haya ningún interés particular en ellos o sea los cristianos de base por ejemplo en Cataluña o así también esta gente en general hablo en general están a favor del derecho de autodeterminación y de la independencia hay una parte del imaginario que es la secesión la independencia representa un un aspecto un espacio de libertad frente a un estado opresivo y demás y bueno claro en España con el antecedente del franquismo pues eso precisamente todavía lo refuerza más pero insisto en eso a mí el aspecto del imaginario me parece muy importante yo no puedo dejar de preguntarme por qué hablando en general y con las excepciones bebidas por supuesto pero hablando en general la gente de izquierda se suma a procesos independentistas como el catalán como el vasco en su también a su manera ¿qué pasa? y no creo que sea solo cuestión de la izquierda catalana o de la vasca yo a veces me pregunto si aquí en Cantabrio se produjeran unas circunstancias históricas parecidas estoy seguro de que mucha gente con la que yo me relaciono y gente sin ningún tipo de interés político ni de chupar la teta de la política estaría más o menos en una onda parecida porque es muy tarde y no gracias Luis Enrique bueno yo creo que una de las maneras como se ha explicado el proceso lo hace la historiadora Lo Cacho lo llama una utopía de sustitución es decir yo creo que en el derrumbe este igual que que más dijo vamos a nos vamos a Itaca porque esto se hunde ¿no? pues yo creo que yo lo he comentado más veces ¿no? la caída del muro sigue dando como estos terremotos que luego van haciendo réplicas ¿no? entonces claro la izquierda hay muchos colores y tal pero yo creo que el fenómeno de esta ideología de sustitución y la abducción o sea el encanto que recordemos yo me salgo aquí del asunto ¿no? cuando hay la lucha en las en las vísperas del nazismo entre el partido comunista y la socialdemocracia el sujeto revolucionario de la izquierda es el el proletariado el trabajador pero el sujeto revolucionario de de Hitler es la nación y lo que hace es trasvasar todo el contenido simbólico del del sujeto del sujeto social que es tal a la nación ¿no? entonces claro esas transferencias han ocurrido muchas veces las conversiones tal digo claro tendríamos que ver qué parte de esa entra en lo que tú cuentas pero desde luego ese es un fenómeno que tiene que ver y no es explicable una parte de la deriva de unas cabezas a las que respetamos muchos muchos en esa dirección sin esa especie de seducción o abducción del credo identitario muy bien bueno vamos a terminar el acto perdón 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 porque quería no sé si queréis decir algo para finalizar pues lo único que puedo decir es que no olvidéis que el parlamento de Cataluña es mayoritariamente independentista debido a una ley electoral horrible que favorece pues las áreas geográficas más conservadoras las poscarlistas por decirlo de alguna manera pero que Barcelona y Tarragona por ejemplo ahí las congregaciones son mayoritariamente no independentistas y que en el voto popular todavía el independentismo no ha ganado bueno yo lo que querría decir ya una vez más agradecer al viejo topo lo que está haciendo con independencia de que haya cometido la torpeza de publicar mi libro y quiero decir también que aparte el viejo topo es de esos territorios yo creo que Carlos lo ha dicho antes muy bien de esos sitios en los que en los que hace que la sociedad en fin que valga la pena de que son espacios de fin de ciudadanía de resistencia de convivir y otro espacio es este sitio donde estamos la vorágine entonces entonces está por ahí Carmen Emanuel no está Paco y los que hacéis posible este sitio en el que podemos discutir de estas cosas pues la observación que tú decías al principio aquí además de presentar el libro estamos entre nosotros y estamos generando un clima de opinión en el que podemos discutir contra la violencia de género o contra no sé qué por eso yo creo que estos espacios es lo que tenemos que hacer porque si no tenemos esas extremas derechas o los Alfonso I o no sé quién que vienen a cogernos el sitio así que gracias a la vorágine gracias a Dios y gracias por aguantar este sermón a estas horas aplausos aplausos